Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Mónica Hernández de Relaciones Públicas en Adata México y en esta ocasión nos encontramos en el evento de Game Celebration donde estamos lanzando una nueva línea de productos que se llama XPG en esta línea que estamos manejando, bueno ya traemos diferentes soluciones para el mercado gamer como lo son memorias RAM y unidades de estado sólido en formato M.2 el que ya conocen en SATA y lo que son externos también para algunas consolas de videojuegos además de ello en este evento exclusivamente estamos lanzando lo que son unos headsets para gamers son 7.1 virtuales, que pueden estar revisando, es un nuevo producto que incorporaremos ya que queremos tener soluciones para todos los gamers exigentes que necesitan periféricos de alto rendimiento entonces les invito a que visiten nuestro stand y nos encuentran como Adata México en nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!